Tomberi ¿Qué es lo que se puede pensar con el relato de hoy? Usted dice relato porque no supo lo que le pasó a un tal turulato genioso Ajá Sí, que la mujer hacía empanadas de dulces rellenas de choclo porque no le gustaba el dulce Bueno, un caso bastante confuso, ¿no? Una mujer de mala memoria que a los tallarines les hacía un nudo para no olvidarse de servir Pero... Que después el marido se quemaba los dedos desatando a los tallarines por miedo a que se le quedara un nudo trancado en el garganta Se le podía hacer un nudo en el garganta, claro Una mujer que para la polenta la dejaba tan dura, fíjate que después para comerla había que pasarla para un tallador Ajá, ¿y el marido? Loco por la pintura ¿Pintaba cuadros? El único cuadro que pintó fue uno de Fobal ¿Sí? Y tuvo lío con el arquero ¿Ah? Sí, porque le pintó una vincha en la frente y cuando se le corrió la pintura con el sudor, le chorreteó entre los ojos Y le hicieron siete goles en diez minutos En un tiro penal la pelota le dio en la frente y salpicó a medio mundo con la pintura de la vincha Ajá, ¿y quién hacía de referir? El pardo Santiago Mamado por unanimidad Me imagino Tan mamado que hacía tirar los penales desde el punto blanco del arco contrario Según él la cosa era hacerlos tirar desde el punto penal Bueno, ¿partido por algún campeonato quizá? Por el asado, que era el asado Ah, sí Pero había conseguido una carne tan dura y con tantos nervios que en lugar de comerse el asado El que ganaba se lo tenía que comer el que perdía ¡Ay, qué bonita! Para que la fiesta saliera más barata, Turulato Genioso agarró unos marlos de choclo y los pintó igualito que chorizo Pero... Las morcillas eran marlos pintados de negro ¡Qué mal! Que cuando Rosadito Verdoso fue a pinchar uno comentó ¿Qué dijo? Tan duritas las morcillas Y tan derechitas no tenía visto Claro, quiere decir que también estaba la gente del boliche el resorte Todito No faltó ni el barcino Animalito de Dios Cuando lo agarró Turulato Genioso lo pintó a raya Y después el gato andaba de lo más compadito haciéndose el tigre Lo que no le salía era el rugido del tigre Claro, maullaba, nada más Exactamente Se agarrapaba igualito que el felino para saltar Sí, sí De lo más felino el gato Mostraba los dientes en un gesto giro de fiera celvática ¿Vienes? Sí Y cuando iba a pegar el rugido para impresionar Salía... ¡Miau! ¡Ay, pobre animalito! No se puede atentar tampoco contra la naturaleza gatuna, ¿no? Fue lo que dijo el tapeolmedo que lo encaró a Turulato Y fue, se lo dijo Va y le dice, le dijo... ¿Qué le dijo, don Pelídico? Lo miró a las vistas primero Y va y le dijo, le dice, le dijo... Dice... Dice, ve a un turulato Más mejor sería que se dejara andar bobeando con ese tacho de pintura No sea cosa que se lo tenga que poner un sombrero Y no se lo pueda sacar ni para dormir, ¿me oyó? Sí, sí, bien claro ¿Y el otro? Agachó la cabeza como avergonzado Pero en un descuido del tape fue y le pintó el vino tinto de color rosado Le pintó el vaso de vino No, le pintó el vino Al vino Cuando le vieron el vino rosado, todo el mundo le largó la risa Y el tape, sin darse cuenta, se enojaba Ajá Hasta que la doyja fue y le dijo ¿Qué le dijo? Ve a don Tape, le dijo Lo que pasa es que la gente se le ríe en la cara Porque lo ven tomando vino rosado Cosa que usted no acostumbra porque usted es del tinto tapado Ah, ahí el tape Mira para adentro del vaso Sí Ve el vino rosado y de la impresión cayó patas para rir Ajá Mientras lo refrescaban y lo volvían a decir Turulato le pintó el vino de verde Pero era peor que rosado Cuando le dieron un trago, el tape, mira así Vea el vino verde Sí Se piensa que es mente y se lleva una impresión Que hubo que rodearlo de Damajuana, ¿viene? De vino tinto Para que se le pasara el desagrado Claro Fue una noche muy comentada Bueno, ¿y qué hicieron con el pintor? Lo pintaron todo de blanco, lo largaron al campo Y después las viejas lo corrieron a palo por hacerse el marco Muy bien, señores Estamos ya con dos relíricos ¿Qué les parece? Llegamos directamente al cuento ¿De qué lo quiere? Bueno, la verdad La verdad me gustaría escuchar un cuento de fantasmas Entonces le voy a contar de un paisano que era loco por el fuego Siempre me pregunto Después cuenta lo que se le da la gana ¿Decía? No, nada, nada Que lo escuchamos atentamente, don Beri ¡Ja! ¡Otra vez la mula tú! La cosa fue con un tal Dios me libre tormento Así se llamaba El casado con quien pudiera Solaina Vaya hombre Una mujer tan fea, pero tan fea que daba clases ¿Clases de qué? De fea No me diga que hay gente que estudia para ser fea Está comprobado, don Bayón Hay gente que le gusta ser fea para que los demás piensen que es inteligente Está bien, está bien, está bien Bueno, en fin, persiga a don Beri Le voy a largar el aguaraguasón que tiene Don Beri Y el hombre para no mirar a la mujer que era tan fea se había acostumbrado a mirar el juego Fíjese Se sentaba en un tronco y se pasaban las horas con las vistas clavadas en las brasas Como hipnotizados Claro, el fuego tiene un efecto hipnótico, sí señor Por mirar las brasas cuando se vaba a mate se quemaba hasta el codo Si en el fogón había un asado, todo el mundo comía menos él ¿No le gustaba el asado? Le gustaba, sí, pero por mirar el juego le ganaban de mano y al final se apagaba el juego y quedaban los huesos nomás Ya era tirando a loco, ¿no? La forma de sacarlo de al lado del fogón, para que no molestara, ¿no? Era ponerle una leña prendida delante de los ojos, así Y llevarlo para otro lado Y una noche en el boliche del resorte estaba fusilando, estaban fusilando una dama Juana de vino La Dubija, Ilusorio Mocheta, Morosiento Berlina, los demás sinónimo complejo y un perito mercantil que andaba de paso Sí, pero de paso, un perito mercantil Estaban en eso cuando cayó Dios me libre tormento Ah, sí Dentro y sin saludar ni nada se fue derechito el varón y allí se quedó mirando la mecha prendida Míralo, ahí mire, así ¿Me ve cómo está? Como una manía, ¿no? Fue cuando el tapeolmedo comentó Vaso de vino en una mano, pucho apagado en la oreja, pastito tierno entre los dientes Fue y comentó y dijo, dice, le dijo, le dice ¿Qué dijo? Pa' mí, dijo Gente que adentro se queda mirando el farol sin saludar, conmigo no la va porque tiene que haber una moral y un criterio Y el otro Mirando el farol como si nada El pardo Santiago fue, fue el que agregó un comentario y dijo Este cristiano debe ser cruzado con bichito de luz Y en cualquier momento se pone a volar Y el otro Como si nada Le chiflaron, le golpearon lata Le tiraron unos cohetes entre las patas Lo asustaron con una yunta de araña pero no hubo caso Claro, absorto En su totalidad Y en una vuelta el tapeolmedo le pasó por delante con el pucho prendido entre los labios ¿Y el otro? Fue ver el pucho y Dios me libre tormento se lo quedó mirando la bracita bien de cerca Al rato el tape se empezó a poner nervioso Con aquel hombre cara a cara pegado a su nariz y mirándolo sin pestañe Un plomazo Ahí el tape empezó a cambiar el pucho con la lengua de un lado para el otro a toda velocidad Y al otro le bailaban las vistas como mirando ping pong ¿Vio? Con el cogote sozado Una situación sumamente incómoda e insoportable Desesperado el tape pensó en chagarse el pucho Pero se le ocurrió otra cosa Se lo puso entre los labios al otro y le sopló la bracita Para que se avivara y lo sacó despacito hasta la puerta En la noche oscura se lo vio cruzar los campos con los ojos discos mirándolo ¡Mich passionato! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos aquí